En el video de hoy, les traigo 8 increíbles recetas caseras muy útiles y fácil de preparar, con ingredientes que posiblemente tengas en casa. Si te gustan los temas de belleza y salud, no olvides de suscribirte a mi canal, darle like al video, compartir y activar la campanita, para que siempre recibas todos los videos que subo para ti. Y si ya eres parte de esta comunidad, te lo agradezco mucho. Número 1. Mascarilla casera para las puntas abiertas. Ingredientes. Un aguacate, una clara de huevo y una cucharadita de aceite de oliva. Modo de preparación. Toma la mitad del aguacate, pélalo y tritúralo bien. Y después, procedes a mezclar todos los ingredientes. Lo mezclas bien hasta obtener una pasta homogénea. Modo de uso. Te aplicas la mascarilla en las puntas del pelo y la cubres con un gorro plástico. Lo dejas actuar por una hora y luego lavas tu pelo de forma habitual. Colócate esta mascarilla antes de lavarte el pelo y utilízala hasta que obtengas los resultados deseados. Recuerda compartir este video en tus redes sociales para que tus familiares y amigos también se enteren de esto. Número 2. Mascarilla para definir tus rizos. Ingredientes. 2 pencas de sábila, 2 cucharadas de bayonesa, la clara de un huevo y 2 cucharadas de aceite de oliva. Modo de preparación. Retira la cáscara de la sábila. Y cuando te quedes con el cristal, lo trituras bien. Y luego agregas los demás ingredientes. Y mezclas bien hasta conseguir una pasta consistente. Modo de uso. Te aplicas la mascarilla en tu pelo y te lo cubres con un gorro plástico. Y lo dejas actuar por media hora. Luego te peinas tus rizos de forma habitual. Número 3. Mascarilla para tener un rostro limpio y sedoso. Ingredientes. Una cucharadita de café. Una cucharada de bicarbonato. Una cucharada de azúcar. Y un poco de leche. Modo de preparación. Mezcla todos los ingredientes en un recipiente emértico. Cuando todos los ingredientes estén bien mezclados, te lo aplicas en tu rostro limpio y lo dejas actuar por 20 minutos. Luego te retiras con abundante agua. Utiliza esta mascarilla por el tiempo que consideres necesario o hasta que obtengas los resultados esperados. Número 4. Mascarilla para eliminar los puntos negros. Ingredientes. Un limón y la clara de un huevo. Modo de preparación. Procede a sacarle el jugo al limón. Luego lo mezclas con la clara de huevo. Y lo bates bien. Hasta que notes que los ingredientes están bien mezclados. Colócate esta mascarilla en la noche. Y cuando te la pongas, la dejas reposar por 15 minutos. Y luego la retiras con abundante agua. Úsala hasta que obtengas los resultados deseados. Recuerda decirme en los comentarios desde qué país o ciudad ves mis videos. Para regalarte un corazón por el apoyo que le das a este canal. Número 5. Mascarilla para eliminar las impurezas, las células muertas y las manchas. Ingredientes. 25 gramos de linaza. Medio vaso de agua tibia. Una taza de miel. Modo de preparación. Mezcla todos los ingredientes en un recipiente. Y luego los remueves bien. Deja reposar la mezcla en el refrigerador por 3 horas. Luego aplicas la mezcla en los codos y en las rodillas o en las áreas que deseas eliminar las manchas. Número 6. Esfoliante natural. Ingredientes. 3 cucharadas de azúcar. 1 cucharadita de aceite de coco. El jugo de medio limón. Modo de preparación. Mezcla todos los ingredientes en un recipiente hasta que obtengas una pasta consistente. Aplícatela en el rostro dando masajes circulares y la dejas reposar por 10 minutos. Y luego enjaguas con abundante agua. Número 7. Mascarilla para eliminar manchas del rostro. Ingredientes. Miel, avena y leche. Modo de preparación. Mezcla todos los ingredientes hasta conseguir una pasta espesa. Luego lava tu rostro y te aplicas esta crema dando pequeños masajes circulares. Lo dejas actuar por 10 minutos y después retiras con abundante agua. Repite este proceso 3 veces a la semana. Número 8. Mascarilla para eliminar las ojeras. Ingredientes. 1 cucharadita de harina de trigo. 1 tomate triturado. 5 gotas de limón. Modo de preparación. Lo primero que haremos es quitarle la cáscara al tomate. Si quieres lo puedes hacer de esta manera que te muestro a continuación. O si no, lo puedes hacer de la forma que desees. Después procedes a triturarlo bien. Y le agregas los demás ingredientes. Lo remueves bien hasta que notes que todos los ingredientes estén bien mezclados. Y te aplicas esta mascarilla sobre tus ojeras. La dejas reposar por 10 minutos y luego enjagua con agua tibia. Repite el procedimiento 3 o 4 veces a la semana hasta que consigas los resultados deseados. Dime en los comentarios cuál de todas estas mascarillas te gustó más. Y cuál iniciarás a probarla y cuándo. Espero haberles servido de ayuda. Me despido de ustedes. Pero antes, quiero darle las gracias por ese gran apoyo que me brindas. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos.